¿No has desayunado, hijo? Abuela, no me apetece comer nada. Bueno, lo que no quieras lo dejas. Que sí, que sí. Uy, la lotería ya. Si es que no sé ni en el día que vivo. ¡Cuatro millón! ¡Ahí va, el gordo! ¡Y él lo llevaba a Puli! Así se vivió el sorteo hace unos años. Veremos qué sucede mañana. ¿Y la abuela? No sé, que cree que le ha tocado la lotería. Ha ido a ver a Puli. ¿Pero qué dices? Por favor, esperan. Yo no sé. Mamá. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Habrá que celebrarlo, ¿no? Claro, claro que hay que celebrarlo. Vamos todos, vamos. Venir todos, todos a celebrarlo. A celebrarlo. Tú vete llamando al bar. Que sí, que sí, José. No te preocupes. ¿Qué pasa? Me parece que nos ha tomado la lotería. ¿Pero si es mañana? ¡Eh, qué alegría! ¿Qué tal, Luis? ¿Cuánto tiempo sin verte? Nos vamos al faro a celebrarlo. Hay que decírselo a las chicas de la peluquería. Y tú también te vienes con nosotros. Yo qué sé, dale un abrazo o algo. Ok, entero. ¡Eh, que viene, que viene! Oye, qué raro. Pensé que habría venido a la tele. Te voy a amar. Bueno, Carmina, cuénteme, ¿cómo se siente? ¡Como loca! Estoy enloquetida, de verdad. Y nos vamos a ir todos al... ¡al faro! A pasarlo fenomenal. A ver, que yo también quiero a Carmina, pero yo no puedo tocar las campanas de la iglesia así porque sí. Venga, chicas, vamos. Dejaos ahí, que es para el profe. ¿Y qué vamos a decir? Que había mal amado. Mal amado. ¡Eh, que me salto a quedar el gordo! ¡Vamos, venid todos! ¡Pero qué dices, chalado! ¡Dale a lo mucho, doña Carmina! ¡Déselo a ver este tomo! ¡Gracias, guapo! ¡Oh! Se lo voy a decir. Mamá, tengo que decirte una cosa. Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Ah, sí? Pero a una madre hay que hacerle caso siempre. Y yo soy mucho más feliz siendo esto para vosotros. Ana, que como nos toque mañana... ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las cosas? Gracias por ver el video